hoy es el día en el que nos posamos sobre la capital del fútbol mundial esta es la final de la UEFA Europa League Fernando Palomo junto al matador que empece en los comentarios a minutos nada más de arrancar este partido y será un partido imagino Mario para poner a grabar en la final de un camino que arrancó meses atrás ambos equipos que llegan con la ventaja de saber que el fútbol los arrastró hasta esta gran cita ahora tienen disponible un lugar en la Champions League en la Champions League acá los tienen a los titulares del Inter en la portería estará Samir Andanovic Codín trabajará en la defensa junto a Milan Skriniar Christian Eriksen saldrá con Bruzovic en la mitad arriba Lukaku que formará con el torito Lautaro Martínez posamos sobre la capital del fútbol mundial esta es la final de la UEFA Europa League Fernando Palomo junto al matador que empece en los comentarios a minutos nada más de arrancar este partido que espectáculo Marito la verdad que la verdad que los días de fútbol europeo son podemos decir uno de los mejores pero si encima te toco en la final que más se puede acá los tienen a los titulares del Inter en la portería estará Samir Andanovic Codín trabajará en la defensa junto a Milan Skriniar atento que se viene rechaza el arquero y sigue el juego Stipanenko Alan Patrick Balón interceptado ha completado la jugada hay peligro en el pase ojo no puede tener la pelota el Inter mantiene la pelota y se acerca esto puede terminar el gol ojo hay camino y avanza y ahí lo vemos Marito en el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fíjate que la fuerza del giro le venció la mano y es que seguimos con el partido no ha sido Diego Godín Christian Eriksen llega muy bien a reventarla han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Diego Godín Alexis este es Lukaku Christian Eriksen el atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen se luce el arquero frente a los suyos claro bien por el arquero coincido con vos a jugar la pelota desde el esquina del Inter sin problemas el balón por el arquero caminando llegó a esa pelota Marlos Marlos Robert Bonfin fácil recuperación del balón ahí va la pelota y pinta bien un gran centro que termina desperdiciado Ismaili tiene bastante espacio para meter el balón al área Diego Godín Diego Godín Lukaku Sánchez han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku impresionante Fernando fíjate cómo está esa iniciada festejando el gol Quién se va a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera dejó a los defensores pintaditos y la pizarra por ahora 1 a 1 Juan de elegancia para despojar al rival de la pelota Diego Godín Brozovic Stéphane Defray Christian Eriksen y han perdido la pelota Alan Patrick ¿Será que se viene el gol ahora? Ha recuperado ya la pelota para su equipo Brozovic Milan Skriniar El Inter está jugando con el rival no paran de tocar se animarán a definir ahí se va la espalda de la defensa Impresionante de alguna manera lo tapó Perdieron la pelota Lukaku llega bien para tapar Marlos Brozovic ahí va habilitado para definir Sunches Es bueno el alberar quiero ser en juego Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo y sin embargo en la definición es nulo Hay peligro en el pase ojo Balón para Lukaku Estos pueden terminar en gol Brozovic El dueño del balón es Christian Eriksen Esa fue buena Atentos que se viene Y han conseguido alejar El peligro era buena Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Regalado el balón Conoplienca Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Brozovic A la pelota A la pelota larga y parece que va a llegar Ha topado bien esa pelota Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha Ahí nos muestra que el tiempo ha agregado dos minutos Brozovic Tiene ganas de tirar en el centro Fuerte el trade y acá se viene una tarjeta seguro El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones Ahí se va el centro Ahí se le fue la bocha Brozovic Bueno, defensa en el fondo Ahí van los pelotos en el área Un primer tiempo movidísimo Creería que todavía es difícil predecir ganador en esta Europa League A ver Check Vamos Comienzo el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League acá en vivo por EA Sports Marito Qué alegría compartir este partido con ustedes Explica cómo regalan una pelota Sí, por favor Tyson ¿Será que se viene el gol ahora? Acaba de desperdiciar en una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido adentro Stefan Defray Milan Skriniar Atacan por los costados Le cortaron el balón a Eriksen Milan Skriniar Christian Eriksen Esto puede ser buena El balón que sale disparado Busca uno en quién apoyarse Marlos Cuidado con esto y puede ser Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno Lo hace bien para tapar el cintro Todo preparado para que entre el hombre de refresco Tsunami de oportunidades en el área Marlos Romero Bonfim Pase bastante peligroso Crizzo Tapando a la vez pero sigue el juego Se viene el Inter buscando jugada por la banda Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Se viene esta Gol De título Puede ser este gol De título Borre No es grano Borre Jamás Todos atrás Bien posicionado No sea cuestión que llegue La sorpresa Llega un gol Casi al final del partido Y esto Puede ser definitivo El partido por ahora 2 a 1 Es un genio pasando la pelota De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Tyson Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón Tyson Marlos Han cortado bien el centro pero tiene que rechazar rápido Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos Han regalado la posesión Lateral y puede ser peligroso Es hora de ser un cambio dice el técnico Marlos Stiparenko Hay peligro en el paseo Absurda del área del área han rechazado el balón En 20 minutos se termina todo Tyson David Kojulva Esa pelota no es más de ellos Corta bien esa pelota bien bien ahí el árbitro tiro libre a ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante Milan Skriniar milán Skriniar ¿Quién se va a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera llegó a los defensores pintaditos preparan ya la modificación en el Inter Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Taizo muy buena defensa le sacó el balón y de cuento se dio y el Inter juega tranquilo porque la posición de la pelota hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer fijate esto que estamos viendo encima que van adelante en el marcador ¿qué más se les puede pedir? muy cerca y entra ¡Gol! ¡Gol! ¿Querían más? ahí lo tienen tres goles formidables para este talentoso jugador ya sabemos de quién hablamos mañana ¿no? tres goles en un partido como para no ser la figura figura indiscutible el hombre del partido creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe supera la marca queda frente al arco le va a pegar le va a pegar ¡Gol! ¡Gol! ¡Lukaku! toda la capacidad toda la gana se ha expuesto a ser una formidable anotación otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso y si antes había ventaja entre ellos ahora se amplía ese gol merece que lo veamos de nuevo ¡Gol! 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 No sabíamos de la superioridad del equipo local no sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora es un triunfo muy fácil un triunfo muy fácil ante un equipo que supuestamente era más ¡Gol! ¡Gol! ¡Y qué quiere! ¡Lo dejan solo! ¡Le va a llegar a cabecear! Una jugada de gran elaboración Que termina en un gol espectacular Llega muy bien sobre el costado Izquierda Marito, que buen centro mete Rápido, habilidoso Y le pega como los dioses Así como lo pensaba Así lo terminó ejecutando Esas oportunidades no se pueden escapar La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Grimsov, Alan Patrick Stipanenko, Tyson Ahí va la pelota en el área Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Que ahí la tiene Y no la pierde Una maravilla Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Desde ahí la quiere meter Sale el arquivo A cortar ese centro Víctor Moses Martínez Matías Vecino La maneja Alexis Sánchez Se le pone claro Para la pelota de presión Y ahí está el cortito Termina Se quedan con el título Miren el festejo Aplauden a la tribuna Se le están agradeciendo A unos aficionados Que también se volcaron Para poder conseguir este título Formidable el trabajo colectivo De estos jugadores Que hoy Lo festejan Junto a sus aficionados Enorme lo que han hecho Ahí están los jugadores A punto de subir ese podio Algunos de ellos Ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver Los papelitos Volando De un lado a otro Esta afición Espectante Por ver como el trofeo Caerá en manos De capitán De este club Que tanto ha luchado Por quedarse Con equipo De este club 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 Espectante